Y seguimos, esta es la segunda parte de la entrevista con Vanessa Bauche, que sí hemos hablado mucho de Luis Miguel y tal, pero también hay que decir... Sí, pobrecito, ya hay que dejarlo en paz. No, no, igual seguimos, pero también hay que decir que, bueno, Vanessa es hija del grandito Bauche, que tiene la música bailadora y canta, 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 canta bien. Tú debes de cantar. Sí le cantamos, como no le manejamos la música, el género ranchero, el soul, el funk, con harto sentimiento, hasta la cumbia en una de esas, la música guapachosa. Nada, es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver, sí les canto. Miren, en mis redes, arroba Vanessa Bauche, en YouTube me pueden oír cantando. Estuve en un espectáculo padrísimo que se llamó Chabela y sus mujeres, hicimos una girita con Eugenia León, que es muy amiga mía, la amo, la adoro, he grabado con ella coros en varios de sus discos, siempre me invita a grabar. Regina Orozco, otra mamora y nota, espectacular. Natalia Lafourcade, Tania Libertadillo y yo hacía Chabela. Y era una cosa ahí como de lectura en voz alta, en primera persona de Chabela, de una biografía de Chabela autorizada. Y bueno, hicimos varias presentaciones, nos fue increíble y ahí me pueden encontrar Vanessa Bauche Verde Luna, ahí me pueden ver cantando a Top of the Moon, una canción que Chabela le dedicaba a García Lorca, que le gustaba muchísimo y que bueno, ella la hizo a su manera y tratamos ahí de replicar en ese. Y he grabado con ellos y en mi show, Juana Soul o La insignificancia llamarse Juana, que es un espectáculo tragicómico, musical, unipersonal, de todas mis diversas y avanzas por la vida. Ay, yo quisiera que nos invitases. Sí, lo quiero reponer porque me lo han pedido mucho, anduve seis años con él por todos lados, por todo el país, es un proyecto súper chulo, muy amado. Y ahí también compuse una canción y cantaba cinco temas que vinculaban cada uno de los capítulos de esta mujer que está tratando de buscar su identidad al otro lado del espejo. Y cada vez que fracasa, se rompe como ese espejo, se reconfigura y descubre en esa nueva imagen a otra Juana. Entonces, habla un poco de la búsqueda del sentido de pertenencia en este país, en esta sociedad, de la violencia de género. Pero también en estos intentos de esta Juana, que también hay referencias obviamente a las Juanas célebres, tropicalizadas en ella, hay un intento por ser hombre porque ella cree que a los hombres sí les va bien aquí en México. Verdad que la tienen bien fácil, chavos. ¡Uf! 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 ¡Cosas! ¡Uf! Oye, y ahí canto. Y cuando lo repongas, por favor. Claro que sí. No es que nos invites de ahora, pagamos nuestro boletito. De eso se trata. De eso se colabora. Ay, yo, yo las invito y ya lo voy a restrenar. Les aviso a todos, síganme en mis redes sociales. Pero fíjate qué padre. Vanessa, que ha estado, pues, cine, teatro, televisión, pero Azteca Televisa, Netflix y así, tú no tienes ningún problema. Pero hay muchos actores que están asustadísimos, sobre todo muchos que durante años han tenido exclusividad en Televisa y están friqueadísimos y asustados. ¿Y qué van a hacer? Dicen. ¿Qué mejor que van a hacer? Mira, yo digo que salirse de, como soy muy afortunada y muy bendecida, la verdad, mi vida ha sido, si se asustaron con la de Luis Miguel y lloraron, uy, mi hijo, espérense, ¿a qué cuento? Voy a ver si convenzo a Claudia de que se lance por primera vez a las biografías autorizadas. Ah, para contarle mi trágico medio musical. Ah, ok, ¿por qué no me vas a demandar? No, para nada. Al contrario, es un peliculón, comadre. Pero ya, ¿eh? Entonces, he tenido una vida bien, bien complicadita. Entonces, yo creo que lo mejor, lo más padre que me ha pasado en este camino ha sido no tener ninguna dependencia, o sea, no ser de nadie. Aunque tuve exclusividad siete años, cuando estaba más chavita en Televisa, estudié en el CEA Infantil, que estaba en Tecamachalco, que tenía a Cali Domínguez bajo su dirección. Y luego tuve muchos talleres de perfeccionamiento y de mil cosas, pero bueno, empecé en Televisa, mi familia, mi papá, en Convivencia, en Operación Convivencia, Discoteco Orfeón Agogó, Operación Convivencia con Paco Malgesto, de hecho, ahí fue mi debut a los dos años, ahí, búsquenme en mis redes, van a ver la foto donde me lancé a bailar en vivo mientras mi papá estaba tocando las tumbas y cantando. Entonces, toda mi vida he estado vinculada con Televisa y tuve esos siete años de exclusividad, pero era tan bajita que yo dije, ni pa' qué le hago de tos, porque ahorita estoy triunfando en el cine, entonces podía ir, llegaba hacia casos de la ruida real, checaba tarjeta, tal. Sí creo que hay una parte de lealtad de las empresas que en el mundo, no solo en México, se está transformando por el neoliberalismo, es una nueva forma de esclavitud y que se están perdiendo todos los derechos laborales, el empleado va perdiendo sus garantías, sus prestaciones de ley y todas las reformas laborales se van haciendo, obviamente, pues para favorecer a los corporativos y a las grandes empresas. Creo que esa parte es la más difícil cuando te mueven el tapete de una relación de lealtad, porque la mayoría de los creadores de los que trabajamos en esto amamos lo que hacemos y sí se vuelve nuestra casa y se vuelve nuestra familia y yo le fui fiel a la camiseta sin ser exclusiva toda mi vida, era exclusiva sin recibir ningún beneficio, por amor, por lealtad, por buen rollo, por congruencia y creo que esa es la parte más difícil, sin embargo, la parte más chula es que cuando te mueven de tu zona de confort, creces, creces y además reconectas contigo misma, te das cuenta de que estás vivo, de que sientes de que hay un mundo afuera, probablemente... Y sabes que también valoras tu camino, porque estando tantos años adentro, como dicen, el pez es el último en ver el agua, estando tanto tiempo adentro no te puedes dar cuenta de los alcances de tu propio camino dentro de la empresa y cuando sales, te das cuenta de que si tienes un nombre, que si hay una trayectoria... Que si te conocen, que puedes hacer más... Exactamente, que no es tan... Ay, ¿qué va a hacer de mí? ¿qué voy a hacer? Pues chingale como todos, compadres, chingale, como la mayoría de los ciudadanos de a pie de este país. Claro. No tenemos nada seguro nosotros los actores, ni prestaciones de ley sindicalmente como... Oye, muchos de los que salieron al principio, no me acuerdo quién fue, honestamente no me acuerdo por qué dijo, es que uno pensaba que, estábamos hablando concretamente Televisa, es que uno pensaba que estábamos en Disneylandia. Claro. Sí, Disneylandia. Dice, ¿pero qué crees? Cuando sale, son Las Vegas. ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí, porque a mí me ha enriquecido poder tener esta diversidad, no solamente en el campo de la televisión, que de tres años para acá decidí volver a la televisión, a las teléfonas, por esta transición tan importante, que te lo comentan intrusos, me gusta estar en los momentos de transición, en el ojo de donde estén pasando las cosas para vivir la historia y poderla reflejar también como creadora artística, que finalmente esa es mi responsabilidad, ser un reflejo del momento histórico en el que está viviendo mi sociedad, entonces tengo que saber qué está pasando. Y me regreso a la televisión, Telemundo, con Eva Latailera, con Edith González, hace tres años nos fue increíble, me nominaron a los premios Tu Mundo, gané el People's Choice Award de actriz favorita de la gente, me trató increíble la banda, fue un regreso muy afortunado. A Edith la adoro, también mi segunda Telemundo, con Edith la amo, es una gran hermana de camino. Entonces me fue súper bien y me piqué y dije ahora quiero más, quería regresar a Televisa, y de pronto mi ex-manager me mete en lo de Sony, Casting, Teleset, para Rosario Tijeras, Remake, no sé cuánto. Bueno, me quedo y no sabía que le iban a vender a Azteca. Ok. Yo me entero que va a salir por Azteca cuando ya estoy grabando la doblevisa de la carrilla con Rodrigo, voy así de... Que a mí me... Y iban a lanzar además la del Capitán, la que dirigió. Yo digo que qué proyecto más hermoso, es de los proyectos más bellos que yo he hecho en mi vida, por favor búsquenla, tiene que aparecer o pídanla, hay que pedirle a Netflix Latinoamérica, porque creo que es el perfil de los proyectos épicos, súper bien producidos, que podrían gustar en Europa, que tienen toda esta parte de tradición nuestra que le gusta a los extranjeros, desde un lugar aspiracional súper lindo, y es un gran, gran proyecto El Capitán. Así búsquenlo, El Capitán, que le hicimos para Fox, pero finalmente la distribuyó Imagen TV. Entonces estaba yo, con la doble vida, con Rosario y con Imagen. Sí. Yo dije, no, pues si me está yendo... Qué chingona soy, dijiste. A ver, dije, a ver si me cierran la puerta en algún lugar por esto del veto imaginario, del cerco imaginario. No, ahorita... Oye, no te preocupes, ahorita nos están abriendo la puerta a todos. Mira, en teoría sí, pero qué tal que nos pasó con lo de la jefa del campeón que acaba el 9 y que siempre no, que mejor un domingo antes no vaya haciendo que el carrion... Porque, acuérdate qué imagen estrenaba la de África Sabana. Mira, la verdad, no nos supieron decir, son súper divinos, Roberto Gómez Fernández Silvia, acá no los amo con toda mi alma, ya saben que para donde ellos me digan, yo firme así, pum, los amo, los adoro. Fue un proceso increíble de creación colectiva con todos los compañeros, desde los chavitos hasta los más grandes como Edgar Vivar. Fue una verdadera familia, una unión que se hizo ahí, divina, con la venia de Walter Duener, nuestro director, para co-crear y hacer esto súper vivo. Veanla, veanla, porque de verdad, cuando vean las escenas de muchos personajes que les llamamos montón shots, vean lo que está pasando al fondo, siempre están todos en situaciones, ya más de verdad como de la pantera, o sea, te mueres de la risa de lo que está pasando todo el tiempo. O sea, se creó una verdad muy orgánica y muy amorosa con ese proyecto y es importante para la evolución de las telenovelas. Entonces, yo pensé que me iban a cerrar la puerta, pero no, afortunadamente lo que decíamos de la libertad laboral es que es la única manera de enriquecernos. En la diversidad está nuestra mayor riqueza como país y como seres humanos. Entonces, compañeras, compañeros, no se asusten. Yo sé que está cañón dejar la casa después de 30 años, lo que sea, pero de verdad todo siempre es para bien. Como decía África Zaval en la telenovela, su personaje divino, Tita, que es la primera vez que veo una protagonista emocionalmente inteligente, que no se tira al drama. Sí, de verdad, es una prota moderna que no se tira al drama, todo le encuentra el sentido del humor, le echa pa'lante, resuelve las cosas emocionalmente muy pragmática y eso me pareció divino. Y dice, lo que viene conviene. Siempre, claro. Yo creo que no tengamos miedo, al contrario, veamos esto como una gran oportunidad de crecimiento para que todos nos pongamos las pilas, para que tengamos un más alto nivel de competitividad. Y, televisa, compañeros, por favor, se los digo con todo el amor del mundo, concepto showrunner. Esa es la pieza que falta para que la maquinita de reloj, que es este trabajo en el que estamos, arranque ya sin parar. Porque el talento ya está más que probado, que el talento en México existe de reconocimiento a nivel mundial. Entonces, sí está el talento. Claro. El chiste es concepto showrunner. Ya les hemos llevado hasta talleres a Televisito. Bueno, aquí quedó registrado la idea de Vanessa. Este, si quieren pasar por ella. Y luego se las explico. Claro. Si quieren dudas, búsquenme. Oye, si quieren más. Búsquenos. Búsquenos. Búsquenos, se las explicamos. Yo sí tengo que decir que, por ejemplo, a mí en lo personal, a mí las narcos series no me gustan. No me gustan porque es lo que leo en el periódico todas las mañanas. Pero yo sí me declaré súper fan y se lo dije a Rocio Campo de La Doble Vida de Estela Carrillo. La dirección de Benjamín K. Divina. De hacer de David Cepeda lo que hizo en La Doble Vida. Los personajes. Sí. El lenguaje que por primera vez oíamos chingada madre o un carajo. Pues como somos, como nos explicamos. Sin caer en la... Claro. En lo que sigue. Y entonces, Talento Mexicano es un producto mexicano consumido de Mérida Ensenada por mexicanos. Correcto. Y entonces, luego venimos con La Piloto, que entonces pasa como en estas series, que lo he dicho aquí, perdón que lo repita, pero lo digo por Vanessa, que estás viendo al Chapo y te ponen Mazatlán-Sinaloa y dice, oiga, es que, pues deje Don Joaquín, deje que yo es que le cuento y le platico. Sí. Amo Colombia, la gente colombiana es maravillosa, pero estamos colombianizados. ¿Colombianizados? Claro. Sí, totalmente. Mira quién baila. Dos finalistas. No, bueno, no hay ni mexicano, creo. Ya salió Paul. Ah, bueno, ya se acabó el programa. Ah. Y ganó Gracie Rendón muy bien. Ah, ya se acabó el programa. Buenísima, buenísima, la Gracie Rendón era la que tenía que ganar. Sara Corrales. Buen, buen, buen. O sea, pero es un programa producido en México. Entiendo... Son colombianas las dos, ¿no? Sí. Entiendo que va para los Estados Unidos. Claro. Pero no puedes comparar la minoría latina de los Estados Unidos con la mayoría mexicana que vivimos en Medellín Senado. Por supuesto. O en Estados Unidos. No, no. No, de hecho. Pero es minoría comparada con los millones de mexicanos que he vivido. Pues sí, pues sí en tu país. No, bueno, de entrada es nuestro país. Le damos la bienvenida a todos nuestros compañeros de todos los países... Y los amo, de verdad, pero... ...que vienen a enriquecer, pero debemos de tener unas culturas, o no sé, una política que sea un poco más proteccionista en términos de... De equilibrio. Nada más de equilibrar, de equilibrar, y por méritos también. No nada más porque, ah, porque soy mexicano y voy primero. No, no, exacto. No. Meritocráticamente, que es la menos común de las gracias, pero meritocráticamente, pues sí, quienes los... pero dándole una prioridad a tanta gente talentosa. Que también es la otra cosa buena que ha pasado con las televisoras y las plataformas, ¿no? La presión que les metió... Claro. Las plataformas alternativas hizo que esta noveto o esta mezcladera de actores también están enriqueciendo, por supuesto. No, y que despertaron... Visualmente. Y nosotros como público, bien público, descubrimos lo que estaba pasando en Colombia, Venezuela, Turquía, España, Argentina... Qué buenas son las... Que nos dimos cuenta, de verdad, que estábamos años luz atrás. Hasta con los doramas coreanos. Exacto. Que son el hit del momento de todo mundo, de EveryBandy, así. Sí. O sea, sí creo que respondimos como... como industria, tarde. ¡Veinte años! Pero mucho. Por lo menos, madre. Yo estuve... Mira, yo te voy a contar. Yo estuve en todo... He estado casi en todos los intentos de Televisa hace mucho. Desde detrás del niño, que no me tocó estar en ese proyecto, pero sí con González Eñárritu. Desde detrás del dinero, que fue el primer y único capítulo, filmado en 35 milímetros, dirigido por González Eñárritu. Que iba a ser la primera serie tipo cine que iba a producir Televisa con Miguel Bosé. Búsquenla, porque debe estar online. Debe estar ese capítulo. Se llama Detrás del dinero, de González Eñárritu. Está excelente. Pero costó tanto que se espantaron todos los ejecutivos de Televisa. De no manches, te estás aventando en un capítulo de tres telenovelas. Estás pero bien loquito. No hay manera. Esto es impagable. Gracias, Nadia Tumillo. Además, este formato de cine, la tele, no va a funcionar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí no funciona. Esto no le gusta a la gente, porque además creen que saben lo que le gusta a la gente, que es lo peor. No, no, es que perdidos es poco. Te voy a decir, ¿por qué? Para que tú sepas que le gusta a la gente, tienes que querer a la gente y te tiene que importar. ¡Pum! Tu mercado te tiene que importar. Tienes que salir, aterrizar, tener piso de realidad y escuchar a la gente y hablar con la gente. Hablar con la gente de servicio en tu casa, hablar con la gente de mantenimiento en tu empresa, hablar con el taxista, con el chofer, hablar con la gente para quienes va dirigido tu producto. Porque si no conoces a las personas, ¿cómo puedes saber qué quieren ver o qué no quieren ver? ¿O por qué está funcionando algo o por qué no está funcionando? Sí. Entonces, yo para construir mis personajes hablo con la gente, porque si no es para ustedes esto, ¿para qué estamos aquí sentadas entre nosotras? Pues podrían no estar aquí los pobres días durmiéndose, mira aquí parados estoicos, nuestros compañeros de producción. Entonces, podrían ellos estar viendo a gusto sentados y aquí echándonos el café, el mezcal, las palabrotas. Pero yo creo que hay que conocer el mercado realmente y estamos creciendo como sociedad de una manera, vamos muy rápido por las tecnologías, por estos lenguajes que están cambiando, las abstracciones, toda esta forma de comunicarnos está aceleradamente cambiando. Y creo que ha sido bueno esta presión porque ha habido esta mezcla de talentos, porque pueden venir todos ustedes a estar juntos en un programa como intrusos, pero les recuerdo que en Televisa hubo esta historia, hora marcada de la bellísima Carmen y queridísima Carmen visionaria, productora visionaria, mujer visionaria, que viene de una familia que ha pertenecido toda su vida a esto, que conoce y ama esto, no está nada más ahí, es porque realmente conoce se llama su oficio, su profesión y es visionaria y entonces crea la hora marcada que fue el semillero por donde pasaron los oscareados de este momento menos González Iñárritu. González Iñárritu le tocó después porque él estaba haciendo radio y estaba haciendo publicidad, pero por ahí pasaron el Chivo Lubezki, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, todos los grandes directores y fotógrafos de cine con hora marcada que además era un proyecto en esa época sui generis en la televisión latinoamericana, porque era una serie de suspenso. Muy buena. Buenísima. Buenísima. Cosas, este, casos paranormales y cosas así increíbles. Para su momento quedó realmente así. Excel, y no le siguieron por ahí. Ya estaríamos 20 años luz adelante de American Horror Story, porque eso ya se hubiera transformado en Mexican Horror Story, ya iríamos 20 años adelante. Luego hicieron con Pinky Morris y Yuri Breña un intento de hacer una barra de series, que también me tocó estar ahí en una que se iba a llamar Siete Sentidos. Y ahí conocí a Adriana Barraza porque iba a ser mi mamá, yo era hermana de Eugenia Leñero y tal, éramos la familia rebelde y no sé qué, las hijas rebeldes de la mamá. Ahí conocí a Adriana y luego ya entré a perfeccionamiento con ella y con Sergio Jiménez de Televisa. Después de ese proyecto pasó un águila sobre el mar, se intentaron hacer otro tipo de cosas parecidas, y yo con Pepe Rendón hice la primera telenovela policiaca, antes que Argos, con el narco en el telón de fondo, que se llamó Morir dos veces, con una fotografía, utilizaron una herramienta en video, que no era común, que se llamaba strobo, que era quitar un cuadrito, un fotograma por segundo, para que la imagen se viera un poquito barrida, y con la fotografía y la iluminación de cine de Jorge Medina, parecía que estaba haciendo una serie. El tono era totalmente realista, con temas súper fuertes, thriller, thriller, antes que Argos. ¿Qué pasó? Regañaron a Pepe Rendón. No, es que esto sí está muy raro, se ve como muy lento, y esa cámara, y esos dollys, y luego así como de pinche pero parejo. Su tonito no es cine, se ve muy feo el contraste de esta con las otras, se nota mucho, entonces mejor. ¿Sabes? Y dices, compañeros, ¿qué está pasando? Si las tendencias no se equivocan. Si todo va hacia allá, vamos hacia allá con calidad, los talentos los tenemos. Ya no vayas más lejos. Mira, cuando empezaron con esto de la serie, los simuladores. Ajá. Por favor, los simuladores extraordinarios. Excelente, excelente proyecto. Y le pararon por lo que dijiste, te lo voy a poner así. No, que es que sale cada capítulo y que mucha lana y que... Sí, espérame, deja de estar pagando siete pinches telenovelas de porquería. Claro, invierte bien. Eso es algo bueno. Claro. Porque da lo mismo, ¿no? Claro. Siete telenovelas de porquería. No, y luego los sueldos, por ejemplo, aún muchas exclusividades que era lo que hablaban el otro día de cómo se... Es que ahí se, ¿sabes qué? Ahí son libros. Se drenó la economía de la empresa, pues con unas exclusivas que ni venían al caso. Oye, más perdón que lo diga, y no voy a decir nombres, pero creo que he sabido. Que raro porque te encantan de las dos veces. Voy a platicar la historia sin nombre, esta sin nombre, por favor. Porque son muchos nombres, o cuando menos cuatro que yo conozco, de productores que hacían su negocio. Claro. Porque te voy a decir algo, te lo voy a poner tan fácil. Una cosa es, hacen su negocio y luego a unos los cachan, otros no, unos pagan, otros no. Pero te lo voy a poner así, tan fácil como el tema, el tema musical de una telenovela, que se va a estar tocando... En aquel entonces se tocaba tres años, dos años, medio y todo. Aquí vamos a pensar seis meses, un año. Un año, tres meses, dos meses. ¿Sabes lo que genera? Y te lo digo yo, porque yo recibo regalías. Claro, yo del señor Curiel. Pues es al cielo. Ajá, te lo digo yo. Pero, pero no de eso, porque nunca al señor Curiel le dieron un tema... De telenovela. De telenovela. Claro. Porque hay una mafioca ahí, que dicen que esto no sale... No, no. Está tremendo. ¿Va? Sí. Entonces es... Y por ahí se hacen sus negocios. Bueno, acabas de decir un tema muy cañón que tiene que ver con la sociedad de gestión. Las sociedades de gestión para la representación de nuestra... El usufructo de nuestra propiedad intelectual y artística está tremendo, compañeros. O sea, si quieren conocer una verdadera historia de suspenso, thriller, mafias, poder... Hay que echarse un clavado a cualquiera de nuestros sindicatos. Podemos hablar ahora de la transición que hubo en la ANDA. Podemos hablar de la ANDI. Podemos hablar del de directores. ¿Directores? Podemos hablar del de músicos. ¡Uh! ¿De qué está pasando? Que la gente sepa que sepa. Como diría Silvia, al final, acompáñanos a ver esta triste historia. Sí. ¿Pero qué decías entonces? No, pero vamos a hacer una... ¿Cuántos se gastan en un tema? Con nombres. En un tema de telenovela. Estabas ahí en ese punto. Sí, del negocio. El negocio. Y el tema... Y te lo voy a poner así, porque yo veo los registros. A Francisco, el papá de mis hijos, jamás, y no creas que no intentó muchas veces, pero la mafia está acá. Claro. ¿Vale? Y te lo voy a poner así. Eh... Metieron Salvador Mejía. Sí. Qué lindo. Salvador Mejía. En una telenovela, cuando salían las parejitas acá y allá, ya que les ponía un tema... Sí, su cortinilla romántica. ...a cada pareja para identificar. Puso el de Bolero, de Francisco Curiel. Y me encantaría decirte lo que me ha generado, nada más cuando se tocaba en la telenovela. Ok. Entonces, me da coraje, porque yo digo, todo lo que se llevan... Sí. De... El tema principal... Ojo, aquí era una... Cortinilla. Sí. Sí. De cinco segundos. No. Lo que se lleva un tema de una telenovela... Sí. Un año. Seis meses. General. Y entonces hay una mafiota ahí. Pero por todas esas mafias y por todo, el niño, como platicó el cuento Lupita... Exacto. ...el niño... Le rompen sus juguetes. ...más portados. Y que le rompen todos sus juguetes. Y le rompieron sus juguetes y le rompieron su mouse. Ojalá que no. O sí. ¿Quién sabe? Más bien que le rompan la zona de confort. La vieja estructura esa. Para que diga, ¡ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¿Qué está pasando afuera? La vieja estructura ya está rota. Y entonces despertamos todos. Porque lo estamos viendo ahora, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Yo sí quiero mucho celoso. O sea, yo... Yo estoy así. De todas las bandas en las que he estado, mis comunidades, la gente dice, ah, pues eres de cine y así. Yo soy de donde haya buenas historias que contar, de donde haya una oportunidad de... Esta chida. ...tocar conciencia y corazones, que esa es mi responsabilidad. Este... Y agradezco mi camino y me siento muy bendecida, muy afortunada del camino que he podido tener y la carrera que he podido desarrollar sin tener que irme del país, con este genotipo de embajador escandinava, en un país donde no nos gustamos. Entonces, no es fácil, compañeros. No es fácil. Pero sí se puede. O sea, lo que iba es a que yo estoy muy agradecida, muy contenta y muy bendecida y yo, las veces que me han tratado mejor, ni siquiera ha sido la comunidad cinematográfica ni la de teatro, sino la de la tele. Todas las veces que he regresado a televisión siempre me han tratado con un amor, con un respeto, con una buena onda. Oye, solo faltaba que no. No, pero los que uno consideraba que propios, que los que tienen padres triunfan y desconoces. Y ya tenemos que irnos, pero te queremos agradecer, Vanessa, que hayas hecho el honor de venir y hacernos el honor de contar contigo. ¿Qué viene ahorita? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes? ¿Tienes series, novela, teatro, cine? Ahí les va. A ver, arránjate. Fíjense, creo que tenemos que vibrar la frecuencia. Somos energía y somos seres que vibramos. Cualquier ser vivo tiene una frecuencia de vibración. Busquen la historia de las frecuencias sagradas, los olfegios, que es muy bonita historia. Entonces, mi trabajo es ahorita, después de que he probado la comedia y la comedia dramática, y ya he hecho treinta y tantos años dramas en tele y cine y demás, hacer reír para mí ahorita es medicinal. Claro. Con reflexión, con una hondita. Creo que la comedia, la verdadera comedia, surge precisamente como una medicina para poder visibilizar de una manera amable las cosas que nos duelen. Entonces, voy a seguir haciendo, ahora voy a hacer una serie de comedia, que ya es muy famosa y muy conocida. Todavía no les puedo decir cuál es, porque me mata mi hermano, ya no he firmado. Pero ya van a entregar muy pronto, en un mes ya sabrán. ¿En dónde? Televisa, seguimos ahí, y una película totalmente opuesta, súper intensa, basada en una obra de teatro que hice hace muchísimos años de Carlos Olmos, súper escritor, una obra muy exitosa que se llamó El Eclipse, que fue mi primera obra de teatro seria, porque yo hacía comedia musical y teatro infantil, como si eso no fuera serio, pero bueno. ¿Sabes cómo somos despectivos en este país? Sí. Bien groseros, bien pelados. Es como el periodismo de espectáculo. ¡Ay, ya sí! ¡Ay, ya sí! ¡Pedoro! No, mira, aquí periodista de cualquier rubro ya es de un deporte extremo, es de alto riesgo en este país, es una profesión de alto riesgo. Claro, claro. Entonces, este, voy a hacer la serie, la película, si todo amarra bien, y probablemente teatro, si es que logramos, que me encantaría. Los tiempos. Oye, ¿ya qué horas haces vida normal? Esa. Ya no te iba a preguntar. Oye, ya no te iba a preguntar. Esa es la parte que quiero contarte para que hagamos la novela biográfica de Claudia. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Si la vas a dar, me la das, Ana! Sí. Y una promesa. Sí, te lo juro, te va a gustar, está re emocionante, tiene de todo. Que si te llaman para la segunda parte de Luis Miguel, ¿vienes y nos cuentas? ¡Ay, sería muy bonito! No, le tienen que llamar. ¿Sabes qué? Tendrían que hablarle, yo creo, como ya hicieron un remix de imagen, ahí te dejo también de encargo, mi querida Carlita, te mando un saludo, un beso muy grande a Miguel y a toda la banda de Gato Grande y a todos que los adoro. Si ya hicieron un remix deluxe entre Rosario Valeriano y Rosy Esquivel, pues ya, digamos que ya podría seguirse el personaje como Rosario Valeriano, que de todas formas lo quiso mucho y que por lo que escuché... Sí, pero en Rosy Esquivel, es que Rosy ya no siguió con eso. Ojo, no, pero ojo, y eso sí lo tengo clarísimo, aunque tú hayas hecho el personaje y nada más que quiero aclarar. Aquí no es una fusión, sí es una fusión, el físico es más parecido a Rosario Valeriano, pero la historia es la de Rosy Esquivel. Rosy Esquivel no es Rosario Valeriano. No es Rosy Esquivel. Rosy Esquivel cuando va al baño y se duerme es Rosario Valeriano en esa serie. Claro. Porque nadie que haya conocido a Rosy Esquivel puede decir que hay una gota de Rosario Valeriano ahí. No, eso sí no. Salvo la cuestión del look. Es lo que es correcto. Y ya que se sigan con Rosario Valeriano, porque la pobrecita sí está pidiendo teto y no se le han dado. Ay, pero está malo. No, dijo que no. Ella con Posa dijo que no. Porque Posa creo que también tuvo esta confusión de ¿es tu historia o es la de quién o qué? Entonces ella aclaró. No, es la Esquivel, pero seguramente encontraron mi foto y así. Pero ella dijo que no quería, dijo no voy a hablar mucho de esto, te lo doy a ti por respeto, por buena onda. Yo quiero mucho a Miki, he querido mucho a mis artistas, no pienso decir más nada, todo bien. Gracias, Mori Paz. Lo dijo también para intrusos que quería marcar que no. No, gracias. Es que yo te voy a decir algo. En hoy yo vi a Luis Maraña. Ah, que fue tan bien. La sentó y entonces dijo sí, porque eres una fusión. Y ella dijo que sí. Que fue confusión. Que fue confusión. Pero es que ella dijo, sí, yo creo que la producción se confundió. Por la imagen. Por la imagen. Sí, porque es que las únicas imágenes que aparecían de Rosy, tú ponías Rosy y aparecía la Valeriana. Rosario Valeriana. Sí, o aparecía Rosy Esquivel, pero no hay mucho en las redes de Rosy Esquivel. Ay, coño. Es que tiene que seguir Rosy. No, invítenme. Oigan, no. Y si necesita, Lupis, ya viste que interrumpo bien, padre, todo. Interrumpí todo bien chingón. Te lo hice con mucho amor para ti, Lupis. Si necesitan suplencia, con mucho cariño, aquí les vengo a echar de todos los temas. Eres lo máximo, Vanessa Bauche. Sí. Gracias. ¿Sabes que te queremos mucho? Las felicito mucho, mujeres queridas mías, porque ustedes van a decir que nos estamos aquí en la hoguera de las vanidades, pero les voy a decir la verdad. La sociedad de los elogios mutuos. Ya vieron lo difícil que es para alguien. Hombre. Güerito de ojo verde. Feo no era. Feo no es. Divino y talentoso como Miki. Qué difícil es. Imagínense para las mujeres con agallas, en una sociedad como esta, en un medio como este, lo difícil que es permanecer. Echas unas reinotas, además, mira. Yo feliz. Sí, lo próximo que firme ya les vengo a avisar. Les doy exclusiva. Gracias. 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 Gracias.